Antes de que terminara el año dos mil veintitrés, tuvimos la oportunidad aquí en Cuentas Claras de iniciar el tratamiento de uno de los temas que más le interesan a usted y que tiene que ver con las autoridades, no solamente fiscales, sino otras instituciones con las que tenemos trato cotidiano, como los bancos, el IMSS, el Infonavit, y otras más de las que surgen diferencias que pueden resolverse afortunadamente con el apoyo y representación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Por ello, es que nos acompaña de nueva cuenta la maestra Lucía Juárez Mejía y el doctor Francisco Javier Jiménez, subdelegada y subdelegado de la PRODECON aquí en el Estado de México. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues llenos desde luego de muchas expectativas porque ha sido amplia la agenda de temas que me han solicitado que podamos ir desaguando con ustedes. Yo les agradezco mucho de la mano a nombre de Mexiquense TV. Al contrario, les agradecemos el espacio y estamos ávidos de contarles todos los planes que PRODECON tiene para este dos mil veinticuatro. Sobre todo, diez años de estar en acuerdos conclusivos. Así es, este año cumpleaños es la joya de la corona de los procesos de la Procuraduría. ¿Por qué? ¿Qué es un acuerdo conclusivo? ¿Y por qué es una joya de la corona? Cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos quién es subdelegado y ahorita vamos traduciendo si es muy técnico. Sí, doctor. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, como quedó hecho, sí, se cumplen 10 años de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene esta función del acuerdo conclusivo. Un acuerdo conclusivo es en donde la PRODECON negocia, hace una mediación, concilia y es un árbitro entre el contribuyente y la autoridad que emitió un acto de fiscalización. Le voy a interrumpir un tatito ahí para ir llevando a nuestra audiencia. Yo como contribuyente, voy a ser empático por ello con nuestra audiencia, se me presenta una diferencia con la que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el SAT. Así es. Que tiene que ver a lo mejor con mi declaración provisional mensual. Sí, así es. Y el SAT me dice, no, mira, tenemos diferencias, entonces yo voy a PRODECON. Claro que sí, así, así tal cual. Sí, perdón, es que hay que ir haciendo acotaciones. Vamos y vamos con calma. Aquí es importante. ¿Por qué? Me decías, porque es la joya de la corona. Es un método, y voy a tratar justamente como bien dices, doctor, ser empático con el contribuyente que no es ni contador, ni abogado, ni administrador, o economista, o actuario, y que va a decir de qué están hablando estas personas, ¿no? Sí. Si yo les digo, o les decimos, es un método de heterocomposición, me van a decir, ah, sí, ¿qué es eso? El método de heterocomposición en materia fiscal o en cualquier otra materia del derecho es aquel método que no implica llegar al juzgado. Y eso es muy importante que nuestra audiencia lo sepa. ¿Por qué? Porque esto implica que, como bien lo dice el doctor, la PRODECON lo que hizo fue analizar desde hace muchísimos años cuál era el método más apropiado, que no necesariamente fuera la queja, para efectos de solucionar las diferencias que había entre contribuyente y autoridades a efecto de que fuera en breve término. ¿Qué es un breve término? Un breve término implica que sea eficiente, pero que no se desarrolla al vapor. ¿Por qué? Porque este método de heterocomposición implica que se desahoguen pruebas. Y las pruebas no necesariamente las tiene o el contribuyente o la autoridad de forma tan celérica. Entonces, ¿qué tiempo conlleva desahogar el procedimiento de un acuerdo conclusivo? Hoy día nos lleva un año. Y tenemos ese plazo forzoso de acuerdo a la ley. De hecho, el acuerdo conclusivo está plasmado en el artículo 69 del Código Fiscal, 69C, para ser específico, del 69C al 69H. Y ahí nos va diciendo qué plazos tiene, en qué momento hay que presentarlo. Y les voy a decir también algo que es bien importante. Hoy platicábamos con una contribuyente que conocimos en la feria de la semana pasada del Infonavit, que nos tuvieron a bien invitar por allá, por el AIFA. La delegada tuvo con nosotros esa deferencia. Y se nos acercaron muchas cámaras y muchos constructores. Evidentemente, mucho arquitecto, mucho ingeniero, que no están familiarizados necesariamente con los temas de carácter fiscal. Ellos son contribuyentes, pues grandes inclusive contribuyentes, muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen nómina, tienen trabajadores, tienen que pagar Infonavit, tienen que pagar ISTE, tienen que pagar SAT, etc. ¿Y en dónde nos vamos a encontrar? Con la autoridad con la que menos quejas tenemos, que es Infonavit, ¿no? Bueno, perfecto. Hoy les dimos una asesoría, se acercaron con nosotros. ¿Hasta qué tope se tienen para poderlos apoyar, etc., ¿no? Les dimos todo un norte específicamente del tema que les ocupaba a ellos. Por eso, desde la primera vez que estuvimos aquí contigo, les decíamos, es importante que cada contribuyente se acerque con su problema en específico a la Procuraduría. Porque el acuerdo conclusivo no funciona igual para todos. Y además que es muy importante que no nos lleguen con los términos quemados. ¿Por qué? ¿En qué momento se presenta el acuerdo conclusivo? Perdóname por robar tu palabra. No, no, adelante, adelante. ¿En qué momento se presenta? Pues en el momento en el que está la autoridad, decías muy bien, a Versat, ¿no? Estamos en una revisión de escritorio, en una revisión de gabinete, como cualquier otro contribuyente. Nos llega el oficio de observaciones. Ese es el momento en el que yo puedo voltear a la Prodicón y decirle, auxilio Prodicón, ¿qué quiso decir aquí? Claro, porque en este caso esta autoridad fiscal, que es el SAT, me hace un conjunto de observaciones basadas justamente en interpretaciones que solamente la representación que me puede dar Prodicón me puede ayudar a ellos. Exactamente, y de ese momento a Ultranza, para poderlo presentar, tenemos 20 días solamente. Ah, bien, desde que llega a buzón tributario. Exacto, desde que llega a buzón tributario. Ahora, buzón tributario también es bien importante que todos los contribuyentes lo revisemos. De repente, vamos a ver, no sé, ¿cuántos correos electrónicos sin leer? 10 mil, ¿no? Dentro de eso es el buzón tributario y si no lo vi, no pasó. No, no, sí pasó. En el buzón tributario, al momento en que nosotros vamos y nos damos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y decimos, a ver, mi correo es este, la autoridad da por hecho que ese es fidedignamente su correo electrónico y la dirección fiscal que están poniendo de forma verídica. Y que hay una recurrencia. Y que hay una recurrencia. Y al final del día, si no abren el correo, la autoridad ya entregó, está debidamente notificado, legalmente notificado. Entonces, no es porque no lo abrí, ah, no me enteré, no, 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 no. Así no funciona el buzón tributario. Entonces, es muy importante que sí estén al pendiente y que no tengan miedo de hacer clic, ¿no? O sea, hagan clic y si al final del día ven que existen imputaciones que no son necesariamente las adecuadas, entonces volteen a PRODECON y con un tiempo adecuado nos digan, ¿sabes qué? Que este cálculo está exorbitante. Este cálculo, no, espérame, yo ya había pagado porque hice provisionales. Este cálculo, y así vayamos rubro por rubro, para que entonces al momento... Y yo como contribuyente me voy enterando de ese avance con ustedes. Exacto, exacto. Todo lo que nosotros hacemos en todos los procesos, no solamente en los conclusivos, en las quejas, en las representaciones legales, siempre se va notificando al contribuyente. Muy bien. Pero particularmente hoy que venimos a hablar de los conclusivos, se presenta en el momento que te comento. ¿Y qué es lo que sigue? Sí. Ah, bueno, pues entonces la autoridad dice, a ver, esto no lo tenía registrado, ¿no? ¿Qué es lo que hace PRODECON que al final del día resulta, como bien lo dice aquí el doctor Francisco, un tema de arbitraje también? ¿Por qué arbitraje? Porque a partir de nuestra mediación o arbitraje, lo que nosotros hacemos es citar a petición del contribuyente o a petición de la autoridad a cualquiera de las partes para decir, a ver, vamos a organizar una mesa de trabajo. Porque en esta mesa de trabajo la autoridad a lo mejor no ha valorado todas estas pruebas que yo como contribuyente tengo. Aquí tengo un dictamen técnico de mi contador, aquí tengo una fe de hechos notariada, aquí tengo mis pagos provisionales que hice posterior a que me habías hecho mis oficios de observaciones y que finalmente necesito que me vayan haciendo las reducciones y viendo cómo van a quedar mis cantidades finales para que a partir de la firma del acuerdo conclusivo yo pueda ir haciendo el pago de esas contribuciones que pudieran quedar pendientes. ¿En esos pagos de esas contribuciones están incluidos eventuales multas y recargos? Esa es la otra parte maravillosa. A ver, que nos la cuente aquí. Bueno, ya quedé la parte padre. Ya se adelantaron. Una de las ventajas de un acuerdo conclusivo es que hay una excesión del 100% de multas y recargos. Si el contribuyente logra presentar todas esas pruebas y la resolución resulta así. Exactamente. Bueno, vamos, aunque el contribuyente logre desvirtuar en parte o no todo, hay un término, se suspenden términos durante ese año y además hay una excesión del 100% de multas y recargos. Esto de suspender términos quiere decir que se queda en paro de tiempo mientras la resolución se procesa. Exactamente, esa es otra ventaja. Durante los 12 meses todo se detiene, todo queda en el estado en el que estaba y nos vamos a concentrar en lo que la autoridad dijo. Y no nada más puede ser SAT, puede ser también comercio internacional en cualquier materia. Ah, bien, aduanas. Aduanas, IMSS, Infonavit, Conagua. Conagua, exacto. Oye, qué interesante, porque tengo evidentemente derivado de la interpretación que yo estoy haciendo de ello y ayudando a nuestra audiencia. Tengo una serie, obviamente, de mayores preguntas. Si nos permite, vamos a una breve pausa y regresamos aquí. Claro que sí. Con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Continuamos en el estudio, en esta conversación, con nuestra delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la maestra Juárez, y con el doctor Jiménez, subdelegado de la PRODECON. Y bueno, pues, nos quedamos en esto de los acuerdos conclusivos y hay buenas noticias, porque, pues, si bien es cierto que puedo acudir directamente a las oficinas de PRODECON, ahora hay una plataforma para ayudarme a no tenerle miedo rápidamente si me decido pedir la representación. Sí, esta nueva plataforma, en realidad es la modernización de las plataformas digitales de la Procuraduría en general. Pero particularmente hablando de los acuerdos conclusivos, el CERAC o el Sistema de Recepción de Acuerdos Conclusivos, es una modernización a partir de que nuestro procurador da la instrucción, justamente para que el contribuyente tenga la oportunidad de presentar, no solamente de forma personal y venirse matando a la delegación o a oficinas centrales, o hablar por teléfono para poder sacar su cita, sino que pueda accesar de forma directa a internet y en seis pantallitas pueda subir su acuerdo, subir sus pruebas, le giran el acuse y en ese momento tiene el seguimiento total vía la plataforma electrónica. Todo esto de las pruebas, se suponemos, es la documentación en documentos en PDF. Exacto. Está muy similar al tema de recepción y me voy a permitir decir que un poco mejor que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No solamente es un tema que aduce a la modernización en función de post-pandemia, sino que tengan oportunidad los postulantes o los contadores públicos o las personas que llevan de forma directa el control de sus empresas, de subir un acuerdo conclusivo hasta las 11.59, como son justamente las oficialías mayores de los tribunales. Entonces, y no así siete de la noche, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto que es lo que nos implica, pues justamente que el contribuyente se sienta mucho más arropado, se sienta mucho más armonizado y mucho más seguro de que la plataforma le va a arrojar en ese momento un acuse de recepción y que va a poder ir viendo el seguimiento del proceso, él en pantalla, independientemente de que, obvio, las delegaciones, en este caso nosotros aquí en el Estado de México, les daremos seguimiento. Y además de la opción también del sistema de hora ya de cita. Así es, así es. Hago mi cita y acudo en mi hora tal como si se saca una cita del SAT. Es correcto. Perfecto. Es correcto. En materia de estos acuerdos conclusivos, entonces, nuestra audiencia escuchó que es un año, pero ese sería el plazo máximo. Exactamente. Plazos menores. La verdad es que hemos tenido muchos acuerdos de carácter afortunado en el que el contribuyente puede resolver ya que cuenta con su asesoría y con la contabilidad. Pues si no tan en orden, les ayudamos a ponerle en orden, que también forma parte de nuestra asesoría. Entonces, de repente tienen así de, híjole, es que este papel no lo considero tan importante. No, sí, sí, es muy importante. Vamos a adicionarlo. Acuérdense que en materia fiscal, como yo siempre les digo en las mediaciones, aquí lo que abunda no daña, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque la autoridad al momento de emitir, si procede el tema del acuerdo conclusivo, está de acuerdo en firmar el conclusivo, dice, bueno, sí, porque está debidamente argumentado y soportado en las pruebas que está adjuntando el contribuyente. Y no solamente por la fundamentación que expone PRODECON o, en su caso, el contribuyente, sino que también está debidamente soportado documentalmente. Ah, bien, bien. Entonces, sí es importante que tanto, las autoridades, la verdad es que aquí en Estado de México siempre han tenido la apertura para acudir a todas las reuniones de acuerdos conclusivos, tanto a las firmas como a las reuniones previas para poder desahogar pruebas para los contribuyentes, en favor de los contribuyentes. Claro, sí. Doctor Jiménez, regresando a esta parte de las multas y recargos, esto quiere decir que en las resoluciones de acuerdos conclusivos, si tiene que haber alguna actualización, etc., el contribuyente va sabiendo ahí en el paso a paso que tiene que ser, además, si es que hay una liquidación total de su crédito. Así es, y ahí es cuando, bueno, parte del objetivo del acuerdo conclusivo es que no pague ninguna multa, ningún recargo, ni ninguna actualización. Entonces, es una ventaja. Y, bueno, la suspensión de términos. De hecho, desde el sistema, una vez que el contribuyente envía el acuerdo conclusivo, la solicitud de acuerdo conclusivo, ya se suspende en términos. Y es muy fácil entrar, es en la página de PRODECOM.GOV.MX, viene, hay una ventana emergente, le da uno clic, entra, escribe los datos, son muy sencillos, correo electrónico, nombre, aceptar, se despliega ya la, bueno, su contraseña, se pone una contraseña, entra a la plataforma, y es de lo más sencillo, ya tuvimos los primeros casos. A ver si aquí están, si estamos bien. Así es. Que, por cierto, llamó poderosamente mi atención PRODECONTIGO, que es una publicación, incluso gratuita, que nuestra audiencia puede acceder. Así es. Me llamó poderosamente la atención, el orden que se tiene para presentar incluso experiencias de, en este caso, acuerdos conclusivos. Así es. Esta revista es bimestral. Sí, es correcto. Es bimestral y tiene... Tuve la oportunidad de recibir en su pasada visita de ustedes de estas... Ajá, de estas revistas. Sí, tiene muy buenos artículos, como por ejemplo lo de la cartaporte. Es correcto. Para los transportistas, y con el nuevo sistema del SAT, en donde ya es obligatorio tener la cartaporte, y viene un artículo bastante interesante, hasta lo que se tiene que hacer para obtener la cartaporte en el portal del SAT, para los que se dedican al transporte. Sí. Al transporte. Entonces, muy interesante. Doctor, y también antes de la primera parte de esta conversación, nos abrimos también a los acuerdos conclusivos en aduanas. Esto tiene que ver con comercio internacional. Sí, así es. Hay empresas, entonces, comercializadoras también. Sí, claro. Si bien hablamos de las constructoras, etcétera, las comercializadoras también tienen... Sí, también. Sí, así es. O sea, hay empresas que están, que importan y que llegan a los recintos fiscalizables que están en el puerto de las Salocarnas, Michoacán, por ejemplo. Ajá. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, aeropuerto internacional... Y su domicilio fiscal, está en donde el Estado de México, se puede acudir a resolverlo acá, no necesariamente ir a Michoacán. Así es. Es correcto. Es en donde está... O sea, al final del día las delegaciones funcionamos de acuerdo a donde está el domicilio de la autoridad a la que se le está tributando. Ah, bien. Pero, por ejemplo, si usted es contribuyente de Estado de Alta en Tamaulipas... Sí. Si yo arrojo un oficio al SAT de Toluca, me van a decir, no tengo información, pero este contribuyente está de Alta en Tamaulipas, pides al allá. Y entonces, yo giro un oficio solicitando la información de usted por allá. Y el SAT me manda la información. Ah, bien, bien, bien. Oh, eso está fantástico. No hay excusa para no entonces buscar justamente la asesoría y resolver esto conversacionalmente con nuestra contraparte, que es justamente la autoridad. Exacto. Además, es muy importante que no pierdan de vista, como se nos dijimos la vez pasada, nosotros somos los defensores de los derechos humanos del contribuyente. El Lombus Persons. Exacto. El Lombus Persons. Muy bien. Antes de irnos, desde luego quiero, pues, anunciarle a nuestra audiencia que vamos a tener estas mesas de análisis con nuestra delegada y subdelegada en el Estado de México por la cantidad de temas que surgen de interés justamente tanto a empresas como también a personas en lo particular. Ya se nos viene, y yo lo guardé por aquí, ¿verdad? La declaración anual. Exactamente. A ver, se las pongo, ¿verdad? Miren, ya pronto se viene esto. Prodecon tiene este boletín. Así es. En su plataforma. Aquí está. Así es. Entonces, pronto estaremos también platicando acerca de ello porque, bueno, pues, estamos muchos obligados a hacer declaración anual. Así es. Vienen las declaraciones anuales en marzo y en abril, pero también hay muchos temas importantes que comentar. Por ejemplo, esas declaraciones que hacen las asociaciones civiles ante Indesol y esas son en febrero. Entonces, bueno, ¿qué les parece si también de eso hablamos? Sí, claro que sí. Las llamadas asociaciones civiles sin fines de lucro. Exactamente. Perfecto. Eso es como tributan, ¿no? Sí. O cuando son las altas de los registros federales de contribuyentes, ¿cuántos hay? Por lo menos 22, ¿no? Pues, temas de análisis aquí para presentar a nuestra audiencia. Yo les agradezco mucho, doctor Jiménez. Muchísimas gracias a todos. Nosotros siempre a usted. Muchísimas gracias. La audiencia de 2024 será un placer estar aquí con ustedes. Trabajar de la mano. Muchísimas gracias. Bueno, pues, llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándola a que nos ve y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, Mexiquense TV, por el canal 34.2 en todo el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos y la Ciudad de México. Buenas noches y hasta la semana próxima.